La historia detrás del peaje, autopista Palines-Quintla en Guatemala. 1997. La Dirección General de Caminos promovió una licitación para la operación y mantenimiento por concesión de la carretera CA9 Sur, tramo Palines-Quintla con cobro de peaje. El 25 de noviembre de ese mismo año, se publicó el Acuerdo Gubernativo 801-97 del Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas, el cual sometió a consideración y aprobación del Congreso la concesión del tramo Palines-Quintla con cobro de peaje. Adjudicada a la empresa Marnos, el acuerdo fue firmado por el presidente Álvaro Arzú. En 1998, el Congreso aprobó el Decreto 2498, ratificando el contrato celebrado entre el representante del Estado y la empresa constructora Marnos, por medio del cual se otorga la concesión de servicio público del tramo carretero CA9, autopista Palines-Quintla. El contrato fue por un plazo de 25 años con cobro de peaje, y el decreto fue sancionado por el presidente Álvaro Arzú el 26 de abril de ese año. A partir de entonces, la autopista Palines-Quintla operó con cobro de peaje y mantenimiento permanente del tramo, durante los 25 años de la concesión. El 22 de abril de 2023, el presidente de Guatemala se pronunció acerca del fin de la concesión de la autopista Palines-Quintla, anunciando que el peaje desaparecerá a partir del próximo 1 de mayo. El 30 de abril de ese mismo año, finalizó la concesión de 25 años, y a partir del 1 de mayo, los guatemaltecos pueden hacer uso de la autopista sin costo alguno, aunque con restricciones para algunos vehículos. Un nuevo capítulo en la historia de la autopista Palines-Quintla comienza. Una carretera que ha sido testigo de cambios y transformaciones y que seguirá siendo un importante punto de conexión en Guatemala.